El kilómetro 15 de la vía Cumbeloja fue el escenario de un accidente de tránsito que provocó la muerte de una mujer de 58 años de edad. La señora de nombre que en vida fue María Dolores Lojano Guamá. Ella falleció instantáneamente. Ella viajaba con el conductor de un camión plataforma que transportaba ladrillos desde Susudela hacia Cuenca. Según agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, el vehículo se quedó sin frenos y se volcó en una curva. Indica a moradores que ellos se desplazan de la cabina, en lo cual antes de ser volcados, entonces ellos se lanzan hacia la calzada. La persona que acompañaba a la mujer recibió atención prehospitalaria y fue llevado de emergencia al Hospital Vicente Corral Moscoso. Con un tramo en la cabeza porque tiene un golpe fuerte en la cabeza que es un tramo celebrado. La cabina del vehículo quedó totalmente destrozada. Moradores de la zona ayudaron a retirar los ladrillos que cayeron en la calzada. Y a posteriori los peritos determinarán cuáles son los motivos que fue el accidente de tránsito. La mujer fue llevada al centro forense. Para Unción Televisión, Yamil Bustán.